que amor muchachos aquí es de noche este bulto sacamos de papeles hay sin oficio ni beneficio aquí está otra bolsada de papeles, nada más ahí haciendo taco hola muchachos hola turquete hola lucianeta nerd es todo feo se está preparando para hacer una receta aquí la señorita vamos a apagar esto acá ay muchachos el frío está bueno ahorita que me acuerdo voy a entrar a ropa del balcón ustedes me van a acompañar mire a luciana ella siempre ella como que le estorba ver esto las cosas bien acomodaditas a luciana le estorba prácticamente ustedes saben como son los nenes apuesta la señorita de la casa la que debe ser más juiciosa no ella la que arma el desorden quien la ve se está haciendo frío rico la ropita se me había olvidado entrarla que bellecera no pues que belleza margure y donde pongo el teléfono que para no ponerlos a voltear ya mucho bueno toco en la mano dios mio está haciendo un frío sabrosito riquito menos mal está esa calefacción o si no peor mucho me preguntan mucho en la casa no tienen calefacción tenemos esos aparaticos tenemos de esos tenemos dos en la casa uno en la sala y uno en la en la habitación de nosotros los niños se están durmiendo nosotros en la habitación de nosotros por la cuestión del clima precisamente entonces ellos dormían en su habitación pero decidimos cambiar más bien por este tiempo mientras pasa el invierno ventea pero de lo bello ya está cayendo el sereno que es el sereno no sé pero eso decía eso dicen las señoras en Colombia el sereno el sereno yo creo que es como el frío como ese la brisita que cae de la noche que según eso pues es muy peligroso vaya rápido para la casa que ya va a caer el sereno el bendito sereno yo parezco para él para acá pues me llevo la canasta de los ganchos de una vez para ella así o qué oiga más ordenaria ya me estoy congelando de verdad que se siente la diferencia se siente el cambio aquí ensuciamos muchas medias porque yo a los niños les pongo varios pares para que permanezcan calienticos ustedes saben que desde que los pies estén fríos todo el cuerpo está terrible está mal entonces les pongo unas dos o tres pares de medias ahora en invierno nada más en verano pues se les pone unas medias delgaditas breve la cosa sí o qué acá cuelgo yo mis colgaderos los ganchos muy práctica la muchacha es que se lo acomodo es que lo levanto bueno hombre es que le toque por la hola y hablando de todo un poquito dónde está la canasta el que se robó el que se robó la canasta que venga por la dueña hombre cuando le toca por la mañana va a la tienda me compra el pan y me lo pone en la canastica ahí está la cuerdita para no tener que venir pues hasta acá y para yo no tener que ir hasta allá pues lograr que él va de salida les cuento que este tendedero me salió muy bueno también antes yo digo que mejor este baja por completo miren ya ahí quedó está bueno muchachos la tapa de la caneca perdida quedó con tal de que no le haya dado a alguien con el tamaño con los vientos que estaban haciendo ese día le cae a uno en la cabeza o en un parabrisas y es para provocar un choque ahí porque el susto que uno sabe llevar tiene que ser muy tremendo entonces la tapeta quedó perdida la perdimos la perdimos prácticamente aquí prendo el bombillo de bebé porque yo nunca llegar a lavar mira la ordinaria mira donde estaba la canasta de cargar el mandado mira mirenla acá esa blanquita es yo si decía ole porque no me cupo tanta ropa porque se ve tanta ropa muchachos ustedes venga venga luciana venga ustedes me desconcentran mírala estaba aquí metida yo por estar echando carreta con ustedes quien con venga luciana venga por estar echando carreta con ustedes ni me fijé que estaba ahí metida bendito sea el señor como me ven ustedes que tienen gafas de cuero ay no 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 que oso en ese momentico que salí ahí al balcón se me congelaron hasta los dientes así tengo los dientes congelados ya a ver yo donde acomodo esto el teléfono pongamos el teléfono acá no se quiere quedar quieto porque yo a medida que voy entrando la ropa yo voy acomodando las medias la meto una entre la otra para que no se embolaten pero allá con ese frío tan macho no me puedo poner esa gracia hacer esa gracia y ya me taparon las olletas y todo no 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 muchachos ay que oso que oso miren esta este cangurito se lo traje yo en red de colombia ustedes conocen esta marca así o que y el anda o sea él casi siempre lleva casi todos los días lleva esto para el trabajo y está intato intato prácticamente parcero sino que me pega unas ensuciadas pero muy buena esta marca es buenísima mi niña tiene la nariz morrada mi niña tiene la nariz morrada pone frío te amo cuidado bueno vamos a ver si consigo un tripot por ahí porque en red como que va a ser una recheta entonces tiene el grande ocupado vamos a ver si tengo aquí el chiquito ay aquí está el chiquito hoy voy a utilizar el chiquito claro si bueno gloria a dios por todo gracias a dios por por cada bendición que nos llega gracias a dios porque tenemos con que pagar la factura de la electricidad muchachos si o que gracias a dios bueno pongamos ustedes ustedes quedan acá esperándome yo paso la ponchera para acá para la cuna y así uy no muchachos les cuento que he recogido muchas cosas ya tengo la maleta llena de de papeles y de 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 que de papeles y cremitas cositas así de 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 cuidado personal entonces como esas cosas no pueden llevar en la maleta de mano pues la estoy empacando de una vez lo que yo tenía de guardado para regalar para llevarle a mis champayatas ya los metí en esa maleta de todas maneras eso que estoy guardando ahí no 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 tengo por qué utilizarlo entonces ir organizando ahí mientras tanto son así así es como lo meto yo también o sea no me gusta hacer un un no me gusta hacer un bulto con ellas porque siempre se les daña mucho el elástico entonces yo lo que hago es meter así una entre la otra así sin vino para no dañar el elástico muchachos porque yo me acuerdo que mi mamá hacía eso mami uy yo me acuerdo que mi mamá hacía eso pero me me ponía una media oye Luciana va a turdir los muchachos cada que me ponía yo una media una media era bien apretadita el piecito bien y la otra ya al fin del día ya llegaban a poner la punta de los dedos parcelos porque sin nada de resorte porque ella no lo hacía así y ella me enseñó a mí ella a mí me enseñó a hacerlo así me decía mi mamá así fue como mi mamá me enseñó entonces coge junta las dos medias y las hacía así así les hacía así les hacía así Luciana quieta les hacía así les hacía así y aquí llega y la se envuelve ¿sí ve? entonces ahí entonces se va guiando el elástico entonces yo aprendí que no esa no es una buena opción cucha mami donde esté eso no estuvo bien parcera no estuvo bien entonces así así no pasa eso los calcetines de Luciana y bueno a ver los yillos de Mircho los pantaloncillos de Mircho en turco pantalón se dice pantalón ahora estoy grande ok ahora bien ¿qué me parece a mí? 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 a este man como que como que a ratos como que le corre una teja ¡MRE! ¿qué me parece? ¡MRE!